¿Qué pasa con el tema de la pobreza en nuestro país? ¿Cómo entender la situación? ¿Qué hay con las políticas sociales actuales? ¿Cuáles son los números más importantes que hay que compartir? Quien ha revisado esto a fondo es el Instituto Mexicano para la Competitividad y le agradezco enormemente a Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del INCO, quien investiga sobre competitividad, salud pública, movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente, entre otros temas. Nos tome la llamada. Fátima Mace, además, coordina los índices de competitividad de la institución, escribe una columna quincenal para CNN Expansión y colabora para medios como Este País, Animal Político y The Guardian. Trabajó como consultor independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Instituto Nacional de Ecología. Dio clases en el ITAM, es maestra en Administración Pública por la Universidad de Colombia y licenciada en Economía por el ITAM. Fátima, muy buenos días. David, muy buenos días. Un gusto acompañarte a ti y al auditorio. Gracias. ¿Qué ha pasado con el tema de los índices de pobreza en nuestro país? Si bien podemos entender que el 2021 tendría cifras parciales, por lo menos hasta el 2020, ¿cuál es la fotografía? Pues mira, la fotografía es desgarradora. A pesar de que algunos analistas dicen que no fueron tan malas noticias, dado que el 2020 fue un año de crisis tremenda en la cual seguimos metidos por la pandemia, realmente no nos trajo buenas noticias. A nivel nacional estamos viendo que el número de personas que viven en pobreza creció en 3.8 millones y ciertamente también vemos no nada más un brinco en el grupo de personas que viven en situación de pobreza, sino también en aquel que vive en pobreza extrema. Ese yo creo que es el primer mensaje. El segundo mensaje que me parece que es muy importante retomar es este cambio institucional que se hizo alrededor del sistema de salud para quienes no tienen afiliación a los sistemas de seguridad social, pues no resultó ser tan efectivo como se esperaba. Y por eso vimos una caída sustancial de casi 16 millones de personas que perdían el acceso a los servicios de salud. Y esto es una llamada de atención muy importante porque la gente no nada más la tiene la pandemia, sino también pues este diseño institucional que fue incapaz de absorber a las personas que estaban afiliadas anteriormente al Seguro Popular. ¿Qué hay de cómo entender qué es pobreza y qué es pobreza extrema? Tal vez me estoy regresando a algo muy básico, Fátima, pero muchas personas no entendemos que es multifactorial, que a veces es muy complejo. ¿Y cuándo podemos decir que una persona está en una condición de pobreza? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta y te lo agradezco muchísimo porque justo eso es lo que hace Coneval. Hace toda una ciencia alrededor de qué es lo que hay que medir para determinar si una persona está en situación de pobreza o no. considera los niveles de ingreso, pero también el acceso efectivo a una serie de derechos que son básicos para que las personas puedan desarrollar. Alimentación, vivienda, acceso a servicios básicos, servicios de salud, educación y seguridad social. Al combinar todas estas variables, pues va determinando cuáles son las que caen en pobreza, por ejemplo, aquellas que tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza, pero además cuentan con alguna carencia social, o sea, que no tienen satisfechos algunos de estos derechos básicos, entonces se le considera una persona en situación de pobreza. En el caso de pobreza extrema, digamos que el nivel de ingreso de estas personas es menor, llegando o por debajo de la línea de pobreza extrema, pero además debe de contar o debe de carecer de acceso al menos a tres derechos básicos, ¿no? Y entonces, pues lo que estamos viendo, esto es muy interesante porque realmente no es una cuestión nada más de nivel de ingreso, sino también de contar con todas estas condiciones que necesitan las personas para desarrollarse, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos, cuando el presidente llega y nos dice es que estamos avanzando hacia un estado de bienestar, pues realmente no. La política social hoy lo que hace es dar transferencias monetarias que hasta cierto punto busca compensar el nivel de ingreso. Pero si no contamos con la estructura social necesaria para que mejoren los servicios de salud, mejoren los servicios de educación, logremos que más personas cuenten con trabajos formales y accedan al sistema de seguridad social, pues difícilmente vamos a ver que estas personas están realmente seguras o pueden evitar caer en pobreza. Ese tema es sumamente interesante porque cómo se decide a través de una política social, Fátima, a quién otorgarle esos recursos. ¿Hay información al respecto? ¿Hay bases de datos de que esto se esté dando, independientemente de esto que ya nos comentó Fátima, de que no es suficiente repartir el recurso, hay otras cosas que hacer alrededor del tema de la pobreza, pero hay una base de datos como para entender que este recurso por lo menos llegue a quien efectivamente más lo necesite? No tenemos en México un padrón consolidado de los programas sociales. Y esto es muy delicado porque sin esta gran base de datos y sin aprovechamiento, pues difícilmente se pueden focalizar los recursos hacia las familias que menos tienen. Y una de las noticias que nos trajeron los datos de Coneval es que podemos ver cómo estas transferencias monetarias que les llegaron a las familias entre 2018 y 2020 vemos una caída bastante grande del 24% para las familias que están dentro del primer desfile, o sea, los que menos ganan, y un incremento de 18% en las personas que están en el décimo desfile, o sea, las que más ganan. Entonces, esto lo que demuestra es que hay un problema de focalización de recursos, que no está el gobierno logrando que lleguen a las familias que verdaderamente los necesitan, están traicionando este lema de primero los pobres, y sin duda, aquí hay los objetivos. Primero, es realmente un uso eficiente de este gasto en política social o en programas sociales, pues debe de llegar a las personas que más lo necesitan. Y para ello, pues se necesitan esfuerzos de focalización. Claro. Ahora, la pregunta de los 64 mil. Desde el punto de vista de las políticas sociales, las políticas públicas, entonces, ¿hacia dónde se tendrían que encaminar esos esfuerzos? O sea, ¿qué es lo que falta? Aquí hay que replantear esta situación de, pues digamos, el diseño actual de la política social, en donde a base de transferencias monetarias vamos a resolver todo. Eso no es cierto. Entonces, el primer paso es hacer un uso más eficiente de los recursos. Un paso sería esta base o este padrón consolidado de usuarios, y además hacer análisis alrededor de eso para poder lograr que los recursos lleguen a donde se necesitan. Y por otro lado, pues liberar recursos e invertir más en todo el resto de servicios básicos que se requieren. O sea, mejorar el sistema de salud, mejorar el sistema de educación, hacer políticas para fomentar el empleo formal. Este tipo de cuestiones no son menores y pareciera que no están, pues, las prioridades del gobierno actual. Hoy, pensemos en la pandemia en donde ahorita estamos viendo el llueve, el sueño relampaguee, que regresen los niños a la escuela, que es todo un debate aparte. Pero yo hoy, por ejemplo, no estoy viendo una serie de planes que aterrizados de cómo vamos a lograr compensar los conocimientos que los chavos perdieron durante el tiempo de pandemia. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Estamos viendo una evidencia contundente, porque no nada más nos llegó a través de los datos de Coneval. También vimos con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que el gasto de bolsillo brincó 40%. Entonces, las familias están teniendo que gastar más porque el sistema público de salud está siendo ineficiente y no es capaz de absorber o de cubrir, hacer efectivas las coberturas que promete. Entonces, realmente tenemos que invertir más en esta infraestructura social que permita que las personas puedan salir de la pobreza, incluso cuando termine esta administración. Claro, y como decíamos al principio, es un fenómeno multifactorial. Es muy complejo. Fátima, le agradezco enormemente este acercamiento. Pero alguien que quiera conocer más sobre este tema, leer sus reportes completos o incluso conocer más qué hacen en el IMCO, si nos pudiera compartir las vías a través de las cuales pueden acceder a toda esta información, porque además los reportes son públicos. Ustedes los tienen con acceso para quien quiera consultarlos, ¿no? Así es. Todas nuestras informaciones públicas las pueden consultar en nuestra página de Internet. www.imco.org.mx Fátima, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Es Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano. El IMCO, hablándonos de este tema de la pobreza, aumentó en 3.8 millones la población en pobreza entre 2018 y 2020, si no me equivoco, pero hasta el 2020 es la cifra. Y, pues, otorgar recursos monetarios no es suficiente para acabar con un problema multifactorial que bien nos acaba de explicar esta experta. 2.3… Por favor. 3.4